Yo lo llamo como mi cuota a la sociedad porque es como que de poquitos puedo ir dando, no sé, a distintas comunidades, inclusive colegios, y de poco a poco ir como que fomentando ese cambio que necesitan de repente las comunidades. Estas son las palabras de Giancarlo Torres, un joven que intenta embellecer las calles desérticas de Lima con cada árbol que planta en la ciudad. Esto normalmente ayuda a estabilizar el árbol porque de lo contrario el árbol seguiría para un lado y por eso es sumamente importante que al inicio cuando los árboles son pequeños o de repente no tienen un tallo desarrollado ponerle estos tutores. Este es uno de los 65 árboles que plantó hace más de un mes en el distrito de Pachacamac. Sembramos 65 árboles. En la comunidad de Los Ángeles nos reunimos con un pequeño ejército de esperanza. Voluntarios, vecinos, madres, padres e hijos. Los voluntarios solo éramos siete, viniendo de distintos lugares de Lima. Para mí un viaje de tres horas, para otros más o de repente menos, pero todos motivados con el mismo objetivo, ayudar a esta comunidad a respirar un mejor aire. Lo que llama la atención en realidad es esta hoja pequeña, que es un nuevo brote. Eso quiere decir que el árbol está yendo bien. Hace cuatro años se dedica al mundo de las plantas con una sola intención, ver la capital llena de áreas verdes. Mi misión como el chico de las plantas, como Sembrando el Cambio, es tratar de dejar minibosques por todo Lima, de repente en comunidades, en colegios. Su madre, María Maya, vendió por más de 20 años plantas en Lima y fue quien lo impulsó a enamorarse de ellas. Cuando era niño siempre ha sido la resentida. La resentida es una planta con una especie de ponciana, pero que la tocas y se cierra. Como es muy curiosa, por eso me gustaba mucho cuando era niño. Años más tarde decidió estudiar marketing, una profesión a la que le dedicó solo una parte de su vida. Para luego iniciar con aquello que lo hace realmente feliz, plantar árboles. Comencé a vender plantas, en ese tiempo vendía coquedamas, que son unas bolitas de musgo que sale el arbolito. Me gustó mucho en realidad, me gustó mucho el tema de todo mi esfuerzo se ve reflejado en lo que cree. Fue así que renuncia a su trabajo y en enero de 2021 comienza a vender plantas. El inicio en realidad fue un poquito complicado porque comenzó con una cajita de cartón donde llevaba todas las plantas y también fue comercio ambulatorio y iba hasta Miraflores. Caminó por varios distritos de la ciudad vendiendo flores y con el tiempo logró invertir un poco más para mejorar su negocio con este triciclo. Yo llevo hasta cerca de 40 plantas y es un poco difícil llegar a vender 40 plantas. Mayormente se venía con el triciclo vacío, pero para Lía de la Madre, para Navidad. Este video donde muestra su trabajo se hizo viral hace más de un año y ello lo impulsó a seguir creando contenido con respecto a cómo cuidar el medio ambiente. El chico de las plantas nació de repente por una locura mía, una idea mía, porque ya tenía el conocimiento de las plantas, sabía un poco de edición, sabía, tenía las herramientas para hacer algo y dije voy a arriesgarme y lo voy a hacer. Por eso hoy realiza voluntariados y trata de arborizar gran parte de Lima. ¿Cuál es el motivo principal de plantar esta cantidad grande de árboles aquí? Fueron 65 árboles los primeros y luego fueron 10 y la razón principal es que muchas personas no saben los beneficios de los árboles, que además de generar aire, porque ellos son los que capturan el carbono, también mejoran el ambiente en sí de la vecindad. Lo que llama la atención en realidad es esta hoja pequeña, que es un nuevo brote, eso quiere decir que el árbol está yendo bien. También vemos que acá han cercado justamente el árbol. Sí, esa es una colaboración o una iniciativa en realidad de los vecinos, ellos están muy animosos por tratar de cambiar su entorno y por eso ellos mismos pusieron esta piedra, lo pintaron. Esto normalmente ayuda a estabilizar el árbol, porque de lo contrario el árbol seguiría para un lado y por eso es sumamente importante que al inicio cuando los árboles son pequeños o de repente no tienen un tallo desarrollado, ponerle estos tutores. ¿Ahí? ¿Ahí? Claro, lo que pasa es que tienes que... Ahí también, por ejemplo. Los niños, padres y voluntarios participaron en los juegos de presentación. Después fuimos de excursión por el parque. Ahí tuve la oportunidad de ser guía, enseñando a los niños y a sus familiares sobre las maravillas de los árboles y las plantas que nos rodeaban. Es que se caen solas. Lo importante es que el nivel de la tierra sea un poquito más bajo, para que se haga como una posita, pero ya luego estas piedras son simplemente decoración. Si la mala hierba no se saca de raíz, nuevamente el olor se saca. ¿Y cada cuando sale la mala hierba? Sí, casi siempre, porque como esto viene con un sustrato preparado, ese sustrato muchas veces... Hasta ahora, Giancarlos Torres viene arborizando algunas zonas de cinco distritos de la ciudad. Y todo este trabajo lo realiza con el único fin de ver minibosques en Lima. ¡Gracias!